Y hoy hay una celebración también importante, el Día Clásico, de esas personas que nos atienden en muchos almacenes, en muchos lugares de servicio, hoy es el Día del Vendedor. 28 de septiembre y es esta celebración que se le hace a todas las personas que como lo decía Juan Gonzalo a diario nos venden diferentes artículos, nosotros en la primera hora hacemos extensiva la felicitación. Felicitos de moto, televisores, casquitos, casquitos, tengo también de varios precios, por ahí entre 23, entre 23 a 80, 90, sí, hay de varios precios. En la primera hora queremos recordar esas fechas especiales que a veces pasan desapercibidas, hoy es el Día del Vendedor y quisimos exaltar a aquellos que se ganan sus días vendiendo cachivaches, peluches, televisores, ropa, celulares, herramientas y muchas cosas más, ¿en dónde? En un lugar conocido como los Dos Puentes donde una gran cantidad de estos vendedores se reúnen, pero los cuales a pesar de vivir de la venta no sabían de la celebración de su día. Yo no sabía que hoy era el Día del Vendedor. Ah, no, claro que sí, a todos feliz Día del Vendedor, claro que sí, claro. Ah, no, entonces para todos y conmigo mismo feliz para todos, feliz día para todos, ojalá hoy nos vaya bien ya que llegaron ustedes, que nos vaya bien y a la gente que nos está viendo, pues que vengan aquí, que aquí se consiguen muchas cositas baratas. Por eso, les extendemos un saludo especial a esas personas que están ahí, dispuestas a soportar cada capricho de su comprador, que con una buena cara y un hasta pronto, se despiden de ustedes esperando que se lleven lo que realmente necesitan a casa. Feliz día a todos mis compañeros y que sigamos vendiendo mucho cada día, cada día más y que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias.